La hija del fetero, linda y infinita Volvió a Madrid donde parece que es feliz Ese día me mandó al descenso Recuerdo como su mirada me volteó Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa Ay, si pudiera recordar sin rencor En mi buzón hay un par de cartas suyas Fueron juntándose y no tengo el valor Todavía su amor me da descargas Nunca tuvo amigos secos junto a mí Pero a los ciegos no le gustan los sordos Y un corazón no se indigrese porque sí No calentas la misma cama por dos noches Me reclamaba y no la quise oír Hice de todo por impresionarla Y dejé huérfano todo su pena Pero dos que se quieren se dicen cualquier cosa Ay, si pudiera recordar sin rencor No me gustó como nos despedimos Daban sus labios rocío y no bebí Sopa de almejas es todo lo que como Siempre fui menos que mi reputación Pero a los ciegos no le gustan los sordos Y un corazón no se endurece porque sí Oh 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 Gracias por ver el video.